Seguimos en una nueva mañana en cooperativa, ya está en nuestro estudio Camila Rojas, es la presidenta de la FECH. ¿Cómo te va Camila? Muy bien, gracias por la invitación. Ella está siendo un magíster en políticas públicas en la Universidad de Chile, tiene 25 años. Estamos también con José Corona, que es el vocero de la CONES, estudiante del Barros Borgoño, tiene 17 años. ¿Cómo estás José? Muy bien, y tú, muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes vienen llegando justamente de dejar allá en la intendencia el formulario típico que se realiza para solicitar una autorización para marchar este jueves. La pidieron desde Plaza Italia hasta Manuel Mon, por la avenida Andrés Bello. O sea, hay una especie como de, ¿se dieron en cuanto a esto de cambiar un poquito el recorrido, de no afectar siempre el mismo sector? Sí, mira, lo cierto es que hace ya dos reuniones, nosotros presentamos un listado de recorridos alternativos a la Alameda, por lo tanto este recorrido tiene que ver con lo mismo, con una posibilidad de marchar ya no afectando el mismo lugar y el mismo recorrido, sino poder alternar. Ahora, ustedes están conscientes que cada vez que hay una marcha de estudiantes, ¿no es cierto? Como bien decía Carol Cariola en una entrevista este fin de semana, debido a los disturbios, en fin, termina siendo la noticia, lo que sé, que el Cristo quemado, o los destrozos, en fin, y no pasa el mensaje de por qué están marchando, qué es lo que quieren. Entonces, José, yo quisiera, y bueno, y lo del Barros Borgoño, ni hablemos, ¿no? Del Barros Arana. Barros Arana, perdón, ¿qué dijimos? Nada que ver. Barros Arana, perdona. José, ¿qué pasó ahí adentro? Tú que eres alumno del Barros Arana. Yo soy alumno del Barros Borgoño. Borgoño. Diego es alumno del Barros Arana. O sea, mira, yo creo que ya se hablaron más o menos la discusión con respecto a ese tema, donde el Diego yo creo que dio las explicaciones pertinentes con respecto a eso. Yo creo que no es algo en lo cual principalmente nos gustaría enfatizar con respecto a eso. Yo creo que es necesario dejar en claro que esa fue una excepcionalidad. Anoche leía que habían ingresado personas extrañas al recinto, en la noche, bueno, en fin. Mira, principalmente yo quiero igual hacer un énfasis con respecto a que el caso del Barros Arana fue un caso principal, una excepcionalidad con respecto a las distintas movilizaciones que se han tornado a todo el país. Han habido distintos tipos de movilizaciones, ya sea toma, ya sea paro, donde se han hecho distintas actividades recreativas, distintas actividades para poder reconstruir. También los mismos establecimientos donde yo también he participado en pintando establecimientos, reconstruyendo con distintos apoderados y eso es el objetivo de las movilizaciones. Ahora, pero tú has estado en tomas, ¿verdad? Obviamente. Ustedes, hay quienes dicen, una toma es algo antidemocrático, porque es por la fuerza en una sociedad que tiene, no hay, o sea, existe la democracia, la manera de participar, de expresarse, la toma, ¿por qué? Es bien incomprendida esa medida de fuerza que impide, además, a otros estudiantes ingresar a estudiar. ¿Qué se logra políticamente con medidas como esas? Bueno, igual, yo quiero hacer como un poco de historia con respecto al nacimiento, al menos de las tomas, por parte de los estudiantes secundarios. El año 2006, después de las distintas movilizaciones que no fueron autorizadas, donde se pasaba el mismo problema que está pasando hoy en día, que es poner por sobre la palestra la educación y los temas de la violencia, donde los estudiantes secundarios toman la opción de poder tomarse sus establecimientos de manera democrática, que eso lo quiero refutar, que las veces que se hacen distintas tomas no son por un grupo pequeño de personas, sino son a través de elección universal dentro de los establecimientos, a través de que se vota por la misma comunidad, y con el objetivo de ejercer presión invisibilizando lo que vendría siendo la violencia. Al menos este año nos salió para atrás con el caso del INBA, pero reitero que eso fue una excepcionalidad. Anteriormente fue en el Instituto Nacional, en el año pasado, en el 2011 también, ¿te acuerdas que hubo destrozos? ¿Qué pasa? ¿Es difícil de controlar eso? ¿Siempre hay algún desubicado o desubicada que pueda hacer algo y que ustedes no puedan evitarlo? No, mira, es que para ya ir como más o menos cortando y zanjando el tema, yo creo que al menos esa fue una excepcionalidad de ese liceo en específico, porque en el Liceo Manuel de Sala, en el Instituto Nacional, en el Lastarria, en el Liceo España de Concepción, en el Liceo Brasil, se han dado tomas las cuales cuando mismos carabineros entran encuentran que están impecables, y esas son las cuestiones las cuales nosotros tenemos que rescatar. Y tú, ¿ustedes creen que, ya voy contigo, que con las tomas han logrado algo? Mira, yo creo que esto también corresponde a lo que vendría siendo el tema de la encuesta, de que nosotros yo creo que no hemos sabido comunicar bien lo que nosotros hemos querido, de que hoy en día ese mecanismo de presión, ya sea las distintas movilizaciones, tenemos que seguir innovando, y en su momento fue una medida de presión en lo que nosotros tenemos que salir a comunicar de buena manera para que nuestras demandas se comprendan por sobre el tema de la violencia. Claro. Ahora vamos al tema de los universitarios, con Camila Roja, que es la presidenta de la FED. En estos días, la ministra de Educación ha estado dando a conocer a diversas personas, a los rectores, en fin, a los parlamentarios. Vino acá a explicarlo también, el proyecto de ley de la educación superior. ¿Ustedes se iban a reunir con ellas? Finalmente no se reunieron. Nosotros nos reunimos con ellas, la CONES no se alcanza a reunir con ellas. Ustedes se reunieron con ellas. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y salieron, fueron a preguntarle a las bases, y las bases dijeron que no, que no estaban de acuerdo. ¿Qué es lo que no les gusta? ¿Qué es lo que piden? ¿Y no reconocen ningún avance en las reivindicaciones del 2011? Mira, nosotros tuvimos una reunión con la ministra, tal como tú señalabas, la mesa ejecutiva de la CONFED, se nos presentó el proyecto, el mismo que se presentó a los personeros de la nueva mayoría, también a los rectores, y nuestra evaluación final recién la tenemos este sábado. Este sábado nosotros tenemos CONFED, y ahí nuestras bases, entre comillas, habrán definido cuál es la evaluación de la reforma con el contenido que tiene actualmente. Ahora bien, nosotros lo que salimos diciendo, que es una evaluación en términos generales, y las primeras apreciaciones luego de esa reunión, es que lo que se nos presenta es bastante escueto. O sea, salen grandes titulares con los que nosotros deberíamos decir, sí estamos de acuerdo, porque es lo que nosotros hemos venido instalando. Por ejemplo, aparece la necesidad de fortalecer y reconstruir la educación pública, aparece la necesidad de un nuevo sistema de admisión, lo mismo con que las instituciones tengan que estar sí o sí acreditadas, y ahí vemos tres elementos con los que coincidiríamos. Ahora, lo que nosotros decimos, y se lo hemos dicho directamente a la ministra, es que no nos queda claro la definición de cada uno de estos puntos, y si efectivamente allí vamos a tener coincidencias o no. Porque con los grandes titulares, y nos pasó con la gratuidad, que claro, se entregó gratuidad, pero se echó a un saco roto, en donde las instituciones siguen funcionando igual, y lo que vemos hoy día... Mira, hoy día la gratuidad, por ejemplo, tiene dentro de las instituciones adscritas a la universidad autónoma, que está investigada por lucro. Nosotros creemos que esa situación no puede pasar, pero hoy día también la gratuidad, y en cifras que aparecían el otro día en un diario de circulación nacional, se comprueba que con esta gratuidad, en las características que se ingresó el año pasado por glosa presupuestaria, lo que hace es fortalecer la educación privada. Es decir, que las instituciones privadas que se adscribieron, crecieron en su matrícula, más de un 13%, y ellas venían a la baja. En cambio, la educación estatal, que venía en alza durante los dos últimos años, este año, por la gratuidad, tiene un 0% de crecimiento. Entonces, la gratuidad no es la solución. O sea, lo que vemos nosotros es que la gratuidad, tal como se planteó, y nosotros lo dijimos, va a ser echar plata a un saco roto. La gratuidad, si no cambian las instituciones, no tiene sentido. Sin embargo, se quiso implementar igual, y lo que vemos hoy día, es que, inclusive, instituciones que lucran y estafan a sus estudiantes están contando con más recursos que aquellas que efectivamente entregan una educación de excelencia. A ver, danos ejemplos. Mira, hoy día, yo mencionaba, la universidad autónoma es una institución que lucra. ¿Y por qué crees tú que el Ministerio de Educación haría la vista gorda a eso? Mira, nosotros se lo hemos planteado directamente al Ministerio, y ellos tienen sus propias explicaciones. Yo no soy vocera de la ministra, pero lo que ellos dicen es que fue por los cambios que se realizaron a través del Tribunal Constitucional. A nosotros se sabía que la universidad autónoma había alcanzado los cuatro años de acreditación en un periodo muy cercano al lanzamiento de la glosa presupuestaria. Se sabía que se han retirado utilidades. Esas cosas eran conocidas, y hoy día la que goza con mayor cantidad de estudiantes con gratuidad es precisamente esa institución. Ahora, ¿por qué por el tipo de estudiantes que van a ese tipo de universidad? Sí, porque además, dentro de las instituciones que reciben la gratuidad, es la única que no tiene sistema de admisión. Por lo tanto, la gente hacía fila para ingresar a la institución, en desmedro de aquellas instituciones que sí entregan educación de calidad y que no lucran. Ahora, Camila, tú recién decías, conocen a grandes rasgos la reforma, ya la van a conocer en detalle, todavía no la conocen. Entonces, si todavía no la conocen, ¿por qué hacer una marcha antes de...? Mira, hoy día lo que vemos es que la reforma es lo que se ha presentado, y a mí gustaría señalar en este punto que no es solo un capricho estudiantil, que no es que nosotros no queramos estar de acuerdo con nada, que nosotros no queramos ganar, que nosotros no queramos avance. Esta también es una situación expuesta por los rectores, con los que muchas veces no nos encontramos en la precisión de las demandas. Sin embargo, lo que vemos hasta ahora es que la reforma no tiene los énfasis que se han venido demandando durante los últimos años. Acá nosotros hemos dicho, necesitamos educación pública, se necesita un sistema hegemónicamente público. Internacionalmente, aquellos países que gozan de una mejor educación son precisamente los que le dan una hegemonía a la educación pública como tal, donde nos entendemos como iguales, donde los estudiantes van a recibir una educación de excelencia. Y eso lo hemos estado planteando, la necesidad de expandir esta educación, sin embargo, la reforma hasta ahora todavía está en juego, por lo tanto, cuando nosotros marchamos es precisamente por eso, porque la reforma y su letra completa, la letra grande y la letra chica, se condigan con lo que hemos venido planteando durante los últimos años. Ahora, hay quienes dicen, mire, haga lo que haga el gobierno, los estudiantes siempre van a querer más. Si hay educación pública, después van a pedir educación estatal, y así sucesivamente, porque actualmente las dirigencias estudiantiles están más bien de un lado muy maximalista, muy extremo, por decirlo de alguna manera. ¿De qué tendencia política eres tú, Camila? Mira, yo soy militante de izquierda autónoma. Y respecto a eso, ya a principios de año se señalaba de algún modo, no, la CONFEC está izquierdizada, de alguna manera no representativa de la realidad nacional. A mí lo que me gustaría señalar ahí es, sobre todo, que hoy día la CONFEC se compone de instituciones, de federaciones, tanto de instituciones privadas como instituciones públicas, públicas estatales, y su composición ha ido variando durante el último tiempo, porque, como digo, desde el 2011 hasta ahora han ingresado estudiantes de instituciones privadas que han conformado sus primeras federaciones. Hoy día la CONFEC, finalmente, más allá de ser representativa del grupo que esté en las vocerías, es representativa de una amplitud mayor de lo que era el 2011, de una composición incluso socioeconómica diferente a la que poseía durante los años anteriores, porque hoy día, por ejemplo, los estudiantes de la Santo Tomás, del Andrés Bello, que se movilizan por primera vez, también son parte de la CONFEC. Y también ponen en el tapete una educación que constantemente ha hecho negocio con sus sueños, con sus expectativas, con este sueño, o sea, con esta promesa educativa que nos dice que va a haber movilidad social cuando las cifras de subempleo son más del 67%. A ver, en cuanto a la ACS, José, respecto al tema de la CONES, perdón, uy, que estoy enredada con tantas ACS, CONES, respecto a la desmunicipalización, que es un proyecto, ¿no es cierto?, de ley que también va a ingresar. ¿Cuáles son los, cuáles son, que ya ingresó, cuáles son los temores, cuáles son los, la, no sé, la sospecha, por qué poner los, ¿cómo se dice?, el caballo antes del, el arado antes del buey. Mira, yo quiero igual hacer como un énfasis con respecto a lo que nosotros tenemos avanzado con respecto a ese proyecto de ley y las discusiones que nosotros hemos llevado durante los últimos tiempos. Nosotros venimos siguiendo ese proyecto de ley desde el año 2014, donde nosotros nos hemos movilizado para poder incidir dentro de ese proyecto de ley, donde también nosotros estamos al tanto de lo que está pasando. Si no mal recuerdo, en la última semana... ¿Cuántas veces estuviste en las comisiones de educación en el Congreso? Durante este año debe haber estado como siete o seis, más o menos, en la comisión de educación y en la comisión de hacienda. Hoy, en la semana pasada, si no mal recuerdo, se votó en la comisión de hacienda el artículo número 9 y el artículo número 8 del proyecto de desmunicipalización, donde impedía, o sea, a fin de cuentas, que era la creación de los servicios locales que estaba establecida en ese artículo. Y dos diputados de la democracia cristiana, Lorenzini y Chahín, apayados por toda la bancada de la derecha que está dentro de la comisión de hacienda, se cancelaron esos dos artículos, que para nosotros eran relevantes para poder devolver la educación pública al Estado. Y con respecto a que los movimientos estudiantiles están izquierdizados o que somos maximalistas, yo no lo definiría así. Porque esto no es solamente un tema como de la izquierda. Yo creo que esto es un tema como la educación, el mercado, como la educación en la cual no se ha hecho responsable. El Estado, como definición, que tiene que abarcar los derechos ciudadanos, no ha podido dar respuesta a las necesidades de la gente. Ahora, desde el 2011 hasta ahora, con todo lo que ha ocurrido, con todo el cambio al sistema de educación en Chile, que es una reforma muy profunda, que me imagino llevará años, que los resultados se ven, ustedes salen en educación a los 20 años, no hay nada que ustedes rescaten de lo que se logró. Políticamente no les conviene capitalizar eso que se logró y seguir empujando el cerco según sus aspiraciones. De hecho, esa es la tesis que nosotros estamos manteniendo, que es incidir dentro de la reforma a través del diálogo, pero a través de la misma movilización. De que la movilización sea fruto de los cambios que se vean dentro de la reforma, que hoy en día también, por ejemplo, el ministro de Izaguirre, cuando era ministro de Educación, tomó un compromiso con la CONES de poder cambiar el sistema de financiamiento de la educación hacia uno nuevo. O sea, uno que se cambie la lógica del voucher del financiamiento basal, o sea, perdón, del financiamiento por asistencia hacia un financiamiento basal y eso es por lo que nosotros también nos estamos movilizando que nos está contemplado en la reforma. Y yo igual, quiero ser enfático, nosotros siempre hemos reconocido distintos avances. Por ejemplo, la ley de inclusión la consideramos un avance, de que se haya podido acabar el lucro en los liceos particulares subvencionados, de que se haya puesto final copago de manera progresiva. Y de que eso también tengamos que verlo de manera dentro de la misma, de ahora el proyecto de fortalecimiento de la educación pública. ¿Qué dicen tus padres? Mis padres, con respecto a la vocería y con respecto al tema de las movilizaciones, mira, de manera personal, ellos consideran que está bien de que es necesario poder trabajar por una sociedad mejor y de que dentro de todo siempre tengo que seguir estudiando. ¿Y puedes seguir estudiando? ¿Te va bien? Sí, pero es un doble esfuerzo. Esa es la problemática. ¿Y en tu caso, Camila, en tu familia, ¿cuál es la onda? En mi familia, bueno, yo vengo de una familia bien promedio chilena que idealmente no le gusta discutir de política, ni de religión, ni de fútbol, ni nada que pueda dividirnos, pero sí hay un gran apoyo de alguna manera a la necesidad de cambio. Y ahí me gustaría referirme un poco a lo que trataban antes con José, esta idea del 2011, qué es avanzado, qué no. Bueno, nosotros hace, ya el 2014, se derogó el decreto con fuerza de ley 2 que prohibía la participación de funcionarios y estudiantes en los gobiernos universitarios y precisamente se trabajó con la CONFET, hubo reuniones con el ministerio y se deroga finalmente esa prohibición. Ahí nosotros vemos un avance y en ese momento lo celebramos como tal. Yo creo que si uno hace la evaluación del 2011 hasta ahora, hemos ganado en organización, hemos ganado precisamente en poner la educación en la agenda a pesar de las dificultades que hemos tenido este año como se mencionaba antes, pero hay diferencia entre el 2011 y ahora. Una tesis, una forma que imperaba en el 2011 era precisamente cambiar el gobierno y que pudiera asumir un gobierno más progresista y que pudiera llevar los cambios a cabo. Hasta ahora, si bien cambió el gobierno, nosotros no hemos podido ver esos cambios todavía. Y por otro lado, los dirigentes asumen como parlamentarios. Hoy día lo que vemos es que eso no es suficiente, no fue suficiente que cambiara el gobierno o que los dirigentes asumieran como parlamentarios, por lo tanto, hoy día lo que es necesario y lo que se necesita es un movimiento social con fuerza y esa fuerza radica en las propuestas y radica en la masividad, no exclusivamente en el carácter de su vocería. Yo ya decía antes, acá uno de los grandes avances que nosotros hemos reconocido es precisamente la posibilidad de organización de funcionarios y estudiantes y por lo tanto, si aquí hay cambios que van en la línea que nosotros hemos definido, los vamos a salir a reconocer. Ahora, pero más allá de esos casos como de la universidad que tú dabas el ejemplo que es plata en un saco roto, no reconoces todos esos otros casos de estudiantes que pudieron ingresar en la gratuidad y que el concepto de gratuidad por primera vez después de tantos años hasta la derecha incluso ya lo asumió y que no hay vuelta atrás en eso. O sea, sin duda que hoy día se hable de gratuidad, se hable de educación pública es porque el movimiento social lo puso en agenda y de hecho nosotros salimos a decir también que en particular yo no me pongo triste porque hoy día compañeros y compañeras puedan asistir a la universidad gratis y eso evidentemente uno lo considera positivo. Ahora, el problema de fondo es que más allá de aliviar el bolsillo de estudiantes, hoy día es necesario hacer un cambio radical en educación que haga retroceder más de 40 años de neoliberalismo donde lo que prima es el negocio y no el derecho. Ahora, supongamos que ustedes tienen sus posturas y van a tratar de influir, ¿no es cierto? Pero bueno, después la reforma puede tomar algunas cosas de ustedes, otras no, no el 100%. Está el Congreso donde se discute. Ustedes respetan el Congreso como el lugar democrático donde se votan las leyes finalmente más allá de que José quiera tal y tal cosa o la confech tal otra, no sé. Si no les reconozco recogen el 100% de lo que ustedes quieren, ¿qué pasa? Mira, si no se recoge el 100% de lo que nosotros queremos, evidentemente va a haber una evaluación que en algunos elementos va a ser positiva, en otros va a ser negativa, pero nosotros también cuando aspiramos y cuando queremos que cambie la educación en Chile y que se escuche al movimiento social, también aspiramos a un cambio en la manera de hacer política hoy día en el país. Y eso también es importante mencionarlo porque no da lo mismo como se legisla, no da lo mismo si el ministerio nos cita y nos escucha y finalmente la reforma se consiguiera lo que hemos dicho porque también durante muchos años finalmente la política está muy ensimismada a los partidos políticos, el parlamento, el gobierno. es un trabajo mucho más profundo y a largo plazo. Pero esta podría ser precisamente la reforma en donde el movimiento social juega un rol fundamental y que no nos pase lo mismo que pasó con la reforma laboral, por ejemplo, donde finalmente lo que termina habiendo son ciertos retrocesos y lo que se podría considerar como un avance termina siendo impugnado por el Tribunal Constitucional. Exactamente. Eso de hecho mismo volviendo al tema de la gratuidad también pasó con lo mismo. Yo creo que primero yo quiero hacer como una aclaración con dos cosas. La derecha a pesar de que diga que quiere gratuidad fueron los primeros que estuvieron en el Tribunal Constitucional defendiendo que con recursos de todos y todos los chilenos se financiaran instituciones que lucran. Bueno, pero esas personas han llegado por votación popular. Por binominal en muchos casos. Bueno. No más que por votación popular de democracia. Ahora se terminó el binominal vamos a ver qué pasa más adelante. Exactamente. Se nos termina el tiempo José Corona una frase para la próxima movilización qué hacer con los encapuchados contra los violentos qué pueden hacer ustedes. Mira yo creo que es necesario dejarlo súper claro nosotros lo hemos dicho en varios espacios y nosotros hacemos la invitación a que no participen los encapuchados y los violentistas dentro de las movilizaciones porque nosotros Pero ustedes los identifican tú puedes decir fulanito es tal y tal y se cuidan entre ustedes para no se pueden acusar uno a otro porque imagínate cómo sería eso. Mira esto es un tema que viene desde hace mucho mucho tiempo y no no tenemos reconocido a los grupos de quiénes son los que utilizan las movilizaciones para eso pero independientemente de quién sea el llamado a cese a que no participen en nuestras movilizaciones a que podamos volver a hablar más de educación que podamos volver a hablar más de de los temas de las demandas del movimiento estudiantil de que hoy en día también podamos cambiar las lógicas neoliberales de la educación por una educación que pueda darle mucho más mucho más enfoque y que no se puedan robar nuevamente los distintos temas con la violencia Bueno una última frase sobre la encuesta caden de hoy donde es impresionante cómo baja el apoyo a las marchas a las tomas por parte de la ciudadanía ¿no? y aumenta el rechazo entonces tendrán que hacer un cambio ustedes en ese sentido de estrategia para no no generar este rechazo Sí el rechazo a las tomas es el mismo rechazo que se le hace a la presidenta en cifra a ver yo creo que hoy día es importante que tengamos claramente nuevas formas de manifestarnos nosotros hoy día además de pedir el permiso a la intendencia para el recorrido de poder coordinarnos con la intendencia misma también solicitamos dos espacios uno para realizar una clase magistral y el otro para tener eventos culturales como movimiento por lo tanto nosotros constantemente nos cuestionamos las formas de manifestarnos y en ese sentido y con el llamado que se le preguntaba a José nosotros hemos tenido como dirigente y voceros un llamado activo a que las manifestaciones sean de manera tranquila y además hemos tenido otro tipo de hechos concretos con los cuales colaboran nosotros tenemos coordinación con la intendencia con carabineros con el ministerio de transporte y además de eso hacemos un llamado activo como decía antes a que nos manifestemos de manera tranquila a que hoy día lo que se ponga en el centro el debate educacional y por lo tanto esos aislados que suceden no nos sirven vamos a ver qué pasa el jueves que es la próxima prueba de fuego Camila muchísimas gracias por conversar con nosotros Camila Rojas que es la presidenta de la fecha y José Corona vocero de Lacones que les vaya súper bien gracias muchas gracias muchas gracias ya vienen las nuevas